Hoy es un día muy importante para todos y cada uno de nosotros. Aquí venimos a la corporación a radicar el documento POT, Plan de Ordenamiento Territorial de Soledad. Nuestro ente territorial llevaba cerca de 10 años estructurando este documento y nunca se presentaba. Ya está la estructuración lista, ahora vamos por la aprobación del mismo. Y en este documento se va a plasmar la realidad de nuestro municipio desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista industrial, porque ha cambiado mucho nuestro municipio. Nuestro municipio durante los últimos años ha crecido exponencialmente y vamos a identificar muy claramente cuáles son las zonas donde se pueden llevar a cabo distintos tipos de desarrollos, agroindustrial, logístico, turístico, portuario, y cuáles son los lugares donde se va a consolidar el tema residencial todo esto, por supuesto, en armonía con la conservación del medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.